Muy buenas tardes, los saludos de su amigo Chuyín. Esta mañana les voy a presentar, fíjense que como ya ustedes se enteraron de lo que le pasó a mis plantas con el... ahora que le dieron poda a los árboles, como se maltrataron muchas plantas. Bueno, como yo tenía todas las plantas ya amontonadas, había plantas que yo ya había tratado de reproducir por tiempo, entonces como vi que no salía nada, pues yo las puse en un lugar y dije les voy a dar tiempo. Bueno, les dije yo les voy a dar tiempo por la razón de que un día yo fui a una casa que me llamó la atención que tenía muchas plantas de piña. Entonces agarro yo y le pregunto a la persona, a la dueña, y le digo, oiga, ¿cuánto tiempo tiene que usted sembró sus piñas? Y dice, mire, las plantas que yo puse aquí, estas piñas ya tienen alrededor de cinco años, o sea que apenas me comenzaron a dar el brote de la piña. Entonces yo tenía ya unas plantadas ya puestas allí y ya tenían alrededor de tres años y yo no le había quedado fruto, pero estaban muy bonitas, estaban como las bromelias así bien verdes, bien bonitas, pero entonces yo agarré y digo, bueno, pues no creo yo, incrédulo todavía de que fueran a dar fruto, yo agarré y las puse en un lugar ahí nada más, olvidadas. Entonces ya tenían tres años, pasó un año más y ahora que tiraron, este, que podaron los árboles, entonces estoy escomprando y todo, entonces veo, me da la sorpresa de que mire mi piña, aunque se me maltrató con todas las ramas que le cayeron encima, mire, qué bueno, ahora sí digo, qué bueno, porque de esa forma me di cuenta de que esta piña, ya me di cuenta que sí se puede reproducir y que sí da fruto, pero qué bueno que no le pasó nada a la fruta, mire, ahí viene. Entonces, si usted sembró una piña, no le digo que una piña, no, porque usted no va a sembrar la piña, usted lo que va a sembrar es la parte de arriba, la corona de la piña. Entonces, cuando usted siembra la corona de la piña, no espere de que la piña le vaya a comenzar a dar en un año, en dos años, ni en tres años. Espérese hasta los cinco años y probablemente antes, porque a mí me dio antes, un año antes me dio fruto. Bueno, me dio porque digo que estoy. Yo pienso que la señora me dijo cinco años porque ya cuando ya cosechó la piña, iba a cosechar las piñas, porque sí, cuando yo las vi estaban ya grandecitas, ya casi como alrededor, ya casi para madurarse. Entonces, imagino que sí se duran los cinco años ya, pero ya para agarrar la cosecha. Entonces, si usted sembró una piña, no se me desespere como yo y piense de que esta piña no se le va a dar. Sí se le va a lograr. Porque mire, aquí está. Lo único que tengo que hacer ahora, ya como ya me fijé y ya, ahora sí, como ya comprobé que sí sirve el plantar las coronas de las piñas, entonces ahora voy a plantar más y ahora ya no me voy a desesperar, sino que ahora voy a esperar hasta que sean, ya sean los cuatro años, cuatro años, cuatro años y medio o los cinco años para que yo pueda tener ese fruto. Ahorita les voy a presentar a ustedes cómo fue que yo lo hice. Es algo muy sencillo de lo cual ustedes lo pueden hacer para que ustedes puedan tener producción de piñas. No en un corto tiempo, sino que en un largo tiempo. Ahora, esta planta, fíjese, ¿se me maltrató? Bueno, no se me maltrató. Me la maltrataron ahora que trimieron los árboles. Pero ahora le voy a tener que dar un mantenimiento tratándole de quitar estas. Es lo que es esto. Esto no es fácil de quitarlo porque es muy duro. Son muy duras. Entonces, lo que vamos a hacer es como deshijarla o deshojarla como cuando deshojamos una sábila. Esta, fíjese que tienen las cosas como una sábila. Entonces, lo que tenemos que hacer es jalarle para abajo fíjese. Se le jala para abajo sin tratar de maltratar la planta. Digo que es muy dura. Pero mire, sale la parte, mire. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer todo esto para limpiarla. Ya salen unas cuantas, ya se comienzan. Es como los dientes. Cuando ya se cae uno, al rato se aflojan todos los demás. Bueno, así le pasa a estas hojitas de las plantas. Poquito a poquito se le va quitando. Y ahí está, mire. Ahí luego le vamos a quitar todo. Pero vamos a dejarla limpia para que no tenga este sorbo y se vea bonita. Bueno, ahora lo que vamos a proceder es a enseñarles como yo lo hice. Como les mencioné, es algo bien sencillito. ¿Ok? Ahorita voy a presentar lo demás. Muy bien. Aquí ya tengo la corona. Esta piña apenas la fui a comprar hace como unos cuatro días. Estaba muy bonita. Mire, estaba muy bonita. Pero ahorita se le sacaron las orillitas. Pero eso no importa. Porque ahora con el... Ahora que la pongamos en la tierra le demos su riego normal. Esta es de sol directo. ¿Ok? Entonces, ya teniendo su su riego normal, su tierra bien... bien este... fertilizada. Fertilizada y yo la tengo fertilizada natural. Cuando digo natural es porque es de la tierra que yo hice. Bueno, no hice. La preparé. La preparé con los ingredientes orgánicos como son corteza de naranja, corteza de plátano, la corteza del... del... del limón, de la sandía, de todas las... de las cáscaras de los frutales que a mí me salían, yo se los echaba hasta cáscaras de huevo. Entonces, ahí yo la fui revolviendo, haciendo que se hiciera esta tierra rica en... en abono orgánico, de la cual le es muy favor... muy este... de mucho... le cae de mucho bien a estas plantas para que se pueda desarrollar muy bien. Bueno, esta ya la corté y mire, de la forma que la tienes que cortar es así, nada más usted la jala y la hace para... se puede decir como si la fuera a quebrar, como si fuera a quebrar una madera, usted nada más la jala a los... la parte de esta y le comienza a quitar para que se pueda desprender de la piña. Ahora, lo que tiene que hacer es quitarle esto para que quede limpia esta parte de aquí mire le va a quitar toda esta parte de aquí a que quede limpia vamos a quitarle una por una porque como le digo esta quitarle ya una y ya la demás somos más fáciles o sea, les puse un ejemplo muy... de que se afloja un diente y ahí se aflojan todos los demás ¿verdad? bueno, es un ejemplo nada más para que ustedes se den cuenta de cómo se le puede facilitar eso es lo que le quiero mencionar ahora ya tiene la tierra lista háganle nada más un orificio pequeño háganle un orificio pequeño aquí así para que entre la parte de la corona ahí así ok ahora lo que vamos a hacer es echarle tierra por los lados mire por los laditos le vamos a echar tierra para que quede cubierta toda la parte esta ahora la vamos a sacudir la sacudimos entonces ya queda cubierta lo que es toda la parte donde va a salir la raíz de la piña ok entonces ya la deja así le puede dar un apretoncito para que la tierra quede bien pegada hacia la parte donde va a salir la raíz y algo muy interesante esta no le tiene que echar enraizador esa solita va a enraizar ok mire y se preguntará cuánto tiempo va a durar para que esta planta comience a raizar casi por lo regular cualquier cosa que usted quiere reproducir las raíces comienzan a salir alrededor de un mes yo le pongo un mes a mes y medio ahora si dura un poquito más que importa pero usted se va a dar cuenta luego luego usted se va a dar cuenta de que la planta ya comenzó a enraizar porque va a comenzar a dar nuevas hojas y usted se va a dar cuenta fácil que van a estar verdes y muy bonitas ahorita le voy a presentar una que planteé alrededor como de hace dos meses ahorita se la voy a presentar esta ya la hice hace como alrededor de dos meses la planté y ahora fíjese esta si yo la jalo mire ahorita le va a salir la raíz le voy a enseñar le voy a enseñar como está la raíz mire y no se puede salir porque ya la raíz está jalada hasta abajo mire yo la jalo pero tiene ya raíz mire mire ve y esta tiene alrededor de dos meses como le menciono ahora lo que voy a hacer esta planta como ya ya va a necesitar un poco más de espacio lo que voy a hacer es cambiarla a un bote más grande le voy a cambiar en un bote de dos galones pero a lo mejor lo voy a cambiar en uno de cinco galones para que de una vez ya tengan un espacio bien se quede allí por los siguientes cuatro años para que podamos agarrar fruto ahora yo sé que es más fácil comprar una piña y uno recetarse la verdad hacerse su agüita su fruta y todo eso pero se siente uno bonito cuando uno tiene su planta que le está dando un fruto y no nada más usted la va a querer para que se la coma sino que la va a tener hasta la va a querer tener como para adorno porque son muy bonitas es que esta planta la piña es como la bromelias las bromelias hay unas bromelias que dan unas unas flores tan bonitas pero duran mucho tiempo para que la ve y tiene como estilo de piña pero no es piña y es muy bonito es un color rosado muy bonito entre el color rojito bueno así es esta esta piña da el fruto a largo tiempo pero uno queda le da satisfacción ver que lo que uno planta va a tener pues un lujo que va a tener en su casa porque son muy bonitas es más si usted va a comprar una planta de estas de una piña le sale alrededor de 25 a 30 dólares comprándola nada más porque tiene la piñita ahí fíjese ok muy bien ahorita le voy a presentar como la vamos a plantar en un en un bote de 5 galones de 5 galones de 5 galones